5. El duque y la duquesa de Cambridge están siendo preparados para sus papeles como futuros reyes y reinas. Y no hay mejor pareja para liderar la monarquía que ellos, según uno de sus antiguos ayudantes. 6. Jamie Loder Pinkerton, quien fue su secretario privado de 2005 a 2013, ha concedido una entrevista en la que habla sobre el papel más importante que desempeñan ahora en la familia real. Y él cree que cuando sea el momento de que la pareja ascienda a los puestos más altos, estarán completamente preparados. 7. Le dijo a la gente, gracias a Dios que se tienen el uno al otro y la capacitación que han tenido. Tienen un vínculo sólido durante estos últimos 10 años. Si hubiera recorrido el reino, no podrías haber obtenido un par mejor, francamente. 7. Jamie, explica que gran parte de su atractivo y popularidad se debe al hecho de que son de diferentes orígenes. Y agregó, están trayendo al partido diferentes medios para lograr el todo. 7. Tiene la experiencia de saber dónde se encuentra la institución y verla evolucionar. La duquesa aporta esta conciencia pragmática de lo que es pertenecer a una familia decente y con los pies en la tierra. 8. Las palabras de Jamie se hacen eco de las del experto en la realeza Andrew Lowney quien afirmó que a William y Kate se les ha dado un papel más alto en la familia real debido a su popularidad. 9. Le dijo al Express, estamos en un periodo de lo que se puede llamar una regencia suave, en efecto, la reina está retrocediendo, sin desempeñar muchos papeles. 10. Los roles que ella está haciendo están siendo acompañados por el príncipe Carlos, todos se están preparando para Carlos y Camilla. 10. Como resultado, William y Kate, que parecen ser muy populares, están asumiendo el puesto que tenían Charles y Camilla. 10. Los roles que ella está haciendo sonrisa. 11. 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 Los roles que ella está haciendo sonrisa. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film.